La primera jornada de proyecciones, por delante tenemos 13 días en concreto de proyecciones en esta sala, que es una de las sedes oficiales del festival, y también estaremos en el Teatro Albeitar y en Casa Botines. Esta tarde, la sesión de las 8, como sabéis, es una sesión de cine latinoamericano, en la que hemos recopilado cortometrajes de Latinoamérica, donde tenemos títulos de Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, y con tan buena suerte de que cuando abrimos esta sección, que es nueva de este año, nunca la habíamos tenido, nunca habíamos traído cine de fuera, tuvimos muy buena acogida y nos llegaron muchos títulos. Muchos títulos fue difícil hacer la selección, y bueno, se hizo una selección, y entre lo que seleccionamos, pues está este cortometraje que ayer estuvieron presentando sus directores, que tenemos aquí a los chicos de Huatasca, que se han venido desde Perú, exclusivamente para estar en el Festival de Cine, para vivir una experiencia de un festival en España, porque es su primer festival aquí en España, y ilusionados y emocionados por presentar a Ciudad de León su cortometraje. Y directamente, pues yo creo que lo mejor es cederles la palabra y que os cuenten ellos una presentación de lo que vais a ver. Y a continuación, después de ver su cortometraje, irán otros cuatro títulos más, en total cinco cortometrajes son los que veis en este pase, de las ocho de la tarde, y el siguiente pase de cine latinoamericano, si os quedáis con ganas, será en Casa Botines, el sábado día 26, en el pase de las nueve de la noche. Y directamente, pues, os paso con ellos para que os den unas palabras. Hola, muy buenas tardes, noches. Nosotros somos Huatasca, venimos desde Perú. Nosotros como Huatasca somos conscientes de la preciosa oportunidad que tenemos de hacer cine en un contexto donde hay mucho hambre en el mundo, donde estamos en situaciones donde prácticamente el planeta se está partiendo en dos. Entonces, dentro de ese contexto, pretendemos hacer una cinematografía con intención, con intención de dejar una reflexión o un mensaje para las futuras generaciones. Y dentro de ese contexto es que nace esta película o este cortometraje que se llama Como un reflejo. Esperemos que lo disfruten. Gracias.